¿Qué es el amor? Amor es que te cuide, te respete y te valore. Que no prometa, sino que demuestre, los detalles son los que se quedan grabados para siempre en nuestra memoria. Amor es de que diga lo guapa que vas, que te chille que te quiere y que te diga al oído, que hoy estás un poco más borde lo normal, pero que se queda. Amor es que te abrace fuerte, pero sin romperte, que te acaricie la espalda cuando no te lo esperes y que te bese con ganas, como el primer día. Amor es que te lleve a tu restaurante favorito que te deje escoger la película aunque te quedes dormida después. Amor es que deje el orgullo a un lado y aproveche cada segundo, porque el tiempo corre y no vuelve, es saber perdonar y dar las gracias, encontrar las cosas buenas y saber darse cuentas de las malas. Amor es que te deje ser tú, pero que te complemente, te acompañe y te haga ser más grande cada día. Amor es que respete tus gustos o que haga cosas simplemente porque a ti te hace feliz. Amor es que te mira y sonría, que sepa hacerte reír, y más aún cuando es lo último que te apetece. Que sepa hacerte el humor hasta llegar al orgasmo, y el amor, también. Amor es que te pique cuando estás más enfadada de lo normal, simplemente para que acabas riéndote. Hasta que te duela la barriga. Amor es que te entienda, te empuje a por tus sueños y te anime cuando flojeas. Que te haga mejor cada día y que sepa quererte bien, y no solo mucho. Amor, cariño eres tú.